Triunfo del nacionalista Ger Wilder en Holanda causa gran terremoto en la política europea. ¿Qué tal amigas y amigos? Tengan buenas tardes. Hoy es 30 de noviembre del año 2023. El triunfo del nacional populista Ger Wilder en Holanda amenaza con alterar los frágiles equilibrios políticos en el seno de la Unión Europea en la recta final de esta legislatura. Aunque en las últimas semanas de campaña ha suavizado notablemente sus mensajes euroescépticos, es poco probable que en un gobierno con su participación mayoritaria pueda contribuir a apoyar muchas de las iniciativas legislativas que están sobre la mesa. El PBB forma parte del grupo Identidad y Democracia en el Parlamento Europeo y que es donde milita la derecha más radical y nacionalista y hasta ahora está liderado por la francesa Marine Le Pen. En su programa electoral incluye ideas como congelar la política de asilo e inmigración, prohibir uso del velo musulmán en los edificios públicos, cerrar escuelas islámicas y mezquitas y prohibir el Corán. Aunque no ha expresado en esta campaña con anterioridad, también se ha declarado partidario de someter al referéndum la idea de permanecer en la Unión Europea. Bueno, un alivio para estas personas que desean unas leyes más radicales contra el mundo islámico. Pero desafortunadamente, señoras y señores, así como a los venezolanos nos meten todos en un saco, los peruanos, pues yo me atrevería a decir que no debiéramos meter en un saco a todos los islamistas porque supuestamente el islam no profesa la muerte, sino el amor. Pero una cosa es ser islamista y otra cosa es ser fanático del islamismo. Entonces, pues yo creo que me encanta esa idea. Esta gente, los musulmanes o los islamistas son personas terribles que no tienen corazón, son personas que no les importa matar, no les importa ponerse bombas en el cuerpo y asesinar a niños, ancianos. Y bueno, yo estoy contenta, estoy contenta porque mire, la izquierda ha hecho tanto daño en el mundo que me ha hecho a mí pasarme del lado del frente. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!